En 1912 les voy a ser incorruyeres Mataron a los hermanos y a un primo hermano también En 1912 les voy a ser ir desde abril como a las tres de la tarde Las fórmulas de la área no verás en las almas de un cobrado Carrieren hasta las desgraciadas estas carreras del cerro En 1912 les voy a ser ir desde abril como a las tres de la tarde Fue el lor del bonito y el coraje que la fecha prendió Ni a los primeros palazos fue el primero que corrió Camino perextracial y mal allá por la paz Pues así nos convendría ser por Dios contigo no Si hubiera la paz derecho otro gallo les cantará La paz 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 No hay algo para el oriente como Fernando La Cruz Vuela, vuela para la unida, vuela para la mamá querida Y al padre de los pies aquí terminó su vida Gracias, muchísimas gracias Un abrazo para ustedes por que se han bailado Echen ganas que se han bailado Vamos a bailar Rosita, mi oliva Rosita, mi oliva Rosita, mi oliva me mandas decir yo soy hombre sirvo y te puedo cumplir me paro en la esquina a verla pasar a ver si se animas a ver si se animas déjeme pelear y déjeme llorar por si se arriesgó hacerme preguntas porque yo llego me prosila a ver ¡Vamos a lucha! ¡Vamos a luchar! Y yo le contesto Con gran dolor No lloro por nadie Solo por tu amor Solo por tu amor Podría suceder Si encuentro a Rosita En otro poder No lloro por nadie No lloro por nadie Bueno que si vamos a avanzar Ya esta por aqui con nosotros Vamos a avanzar con la música Se llama El Correo del Chante Luna Para mi gran amigo Henry Para toda la gente de Bolivia Que quiere Xochiboylar El villano del sur El señor Victor Reyes Toda la familia, todos mis grandes amigos Ya nos van a acompañar Bienvenidos hombre Muchas de ganas Pónganse a bailar ¡Música! Voy a tratar de morir A los que me están lociendo Les diré lo que pasó En mi estado de guerrero, cantaron a la chamulola por hoy desde el gobierno. Por las carteles en la pulgón, del viz y el chante paseaba. En todo el avance de que matar a Navarra, la muerte se la caerá, porque el gobierno lo veía mal. Cuando estaba en el palacio, los quisieron desatar. Le pidieron la pistola, él no se las quiso dar. Le dice Mario Martínez, nada te puede pasar. Al salirse del palacio, el chante le dijo. Me llamo el gobernador, quiero que vayas conmigo. El que se iba a imaginar, que no llevaba cautivo. El que se iba a imaginar, que no llevaba cautivo. ¡Ahí le va a combar! Hola familia Fonse. ¡Familia Vázquez! Pomparon la carretera con rumbo a la capital El señor Domalcos Luna se los quiso ir a quedar Y en el barrio de las cruces no lo dejaron pasar El barco suda iba a girar que ya te iba a caminar Y al llegar a la zapada ya lo estaban esperando 72 federales se lo estaban disfrutando El chante se hizo papás y la pistola sacó Del cuello a la rueda me tiré cinco balazos fríos Y como sabes la cara me atravesó Somos la verdad y ahora el chante se enfrentó Pele alουνar ese revoje Donde paró la sección Se inició aquí mi rico gozando Tantas, a la hadi la wexide son El chante que haciendo Lo deben de recordar Pero hay de tierra un amigo que le dice la verdad Cuídate, mi corazón sabes, no sé que te vaya a olvidar El suero joradazo al chan delude al mobile un aplauso para la F �ma José José de la Calimón y Rosa Villanueva de arquitectura Píra vac corrections porving la obra visión del caregiver la defensa de la cádida la codiente llamada El tigre del barrio navio Estaba a proporcionarte Volviendo a ser destino El tigre del barrio navio El tigre del barrio navio Y volviendo el churubel ¡Señe bonito, señe bonito! El que quiera ser mi amigo Dos cosas a detener Por la silla o el caballo De la tierra no se acorre En el rígido, el coño y el coño Estaba a tu cocinar Corriendo a ser whisky Rebrando a ser feinado El tigre del barrio navio Corriendo al churubel ¡Adiós mujeres! ¡Señe bonito, señe bonito! ¡Señe bonito, señe bonito! ¡Señe bonito! ¡Señe bonito, señe bonito! ¡Señe bonito! ¡Señe bonito! ¡יה sólo! ¡Arroz! El señor Eugenio Ponce ya está maravillando y se esposa. ¡Vaya, ay, ay! ¡Vaya, ay, ay! ¡Vaya, ay, ay! El señor Eugenio Ponce ya está maravillando y se esposa. ¡Vaya, ay, ay! 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 ¡Vaya, 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 ay! Ay, ay! ¡Vaya, ay! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, ay! ¡Vaya! 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 ¡Vaya, ay! ¡Vaya, ay! ¡Vaya, ay! ¡Vaya, ay! ¡Vaya! 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 Vamos a tocar este tema solamente Mataron a la Paloma y vamos a tomar un descalcito porque a continuación Melanie va a romper sus piñatas y nosotros vamos a por aquí... Azurillo Ponce para señora Concepción Technical Pazos우z. Esto se llama y dice... A la paloma que te llevaba arreglado Por eso siempre pensaste por qué no te había abandonado Y el mercado se quedó en el pico de una loma Ahí, prietita querida, pasaron a la paloma Por eso que la sentía no me podré perdonar Abierto tampoco el correo por quien te la hubiera abandonado Y el mercado se me falló Y el mercado se quedó en el pico de una loma Ahí, prietita querida, pasaron a la paloma Te recordaba con remedia que regresara Y me perdonarás mi pato y conmigo me cansarás Por eso que pasé el tiempo no me podré perdonar La viento tan puede correr porque te la fui a matar Señoras y señores, amigas, amigas, amigos En ese instante, la niña, la niña, la niña está rompiendo su piñeta Dale, 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 dale Dale, dale A ver, invitamos a los niños a que le canten a la piñata. A ver, invitamos a los niños a que le canten a la piñata. A ver, invitamos a los niños a que le canten a la piñata. A ver, invitamos a los niños a que le canten a la piñata. A ver, invitamos a los niños a que le canten a la piñata. A ver, invitamos a los niños a que le canten a la piñata. A ver, invitamos a los niños a que le canten a la piñata. ¿Dónde está tu papi también? ¿Dónde está el amigo Luis? Acérquese y a disfrutar de esa bonita risa. ¿Dónde está el amigo Luis? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!